Jorge Pérez habla de su pérdida de peso su desliz, había bajado unos cuantos kilos. Recientemente Jorge Pérez retomó su actividad a través de las redes sociales hablando de cuestiones de su vida privada. En ese sentido, el que fuera colaborador de ya es mediodía reconoció que había bajado unos cuantos kilos en las últimas semanas. En diciembre del año pasado el exguardia civil acaparó el foco informativo de la prensa del corazón por la filtración de su afer con Alba Carrillo. En su mensaje Jorge Pérez comentó que llevaba un mes sin hacer deporte y como consecuencia del parón había comenzado a sufrir problemas en su cuerpo, me han venido los dolores de cabeza. El que fuera tertuliano de ya es mediodía también habló de dolores en su espalda y rodillas. A través de su cuenta en la red social Instagram, Jorge Pérez informó que retomaba la rutina de gimnasio. La vida del exguardia civil ha dado un giro desde la polémica con Alba Carrillo. Ahora el protagonista de la fer está centrado en recuperar su matrimonio con Alicia Peña Humada. Desde hace un mes Jorge Pérez anunció su marcha de los platos de televisión, tanto así que por ahora prefiere no volver a las pantallas de Telecinco. Posteriormente el ganador de Supervivientes decidió abandonar Madrid para disfrutar de las fiestas navideñas junto a su mujer y sus hijos. En sus reapariciones en las redes sociales Jorge Pérez ha reiterado el asunto de su pérdida de peso. Efectivamente cuando el ganador de Supervivientes reapareció en su cuenta de Instagram estaba visiblemente mucho más delgado. Por eso, el marido de Alicia Peña Humada quiere recuperar su estado físico previo al escándalo mediático con Alba Carrillo. Cabe destacar que el mensaje de Jorge Pérez se produjo el mismo día que Alba Carrillo decidió reincorporarse en el elenco de tertulianos de ya es mediodía. Desde el plato de Telecinco, la modelo envió un mensaje donde advertía que no le guardaba rencor a su excompañero de trabajo. Durante su discurso Alba Carrillo afirmó que tenía muchas ganas de que Jorge Pérez volviera a ya es mediodía porque él también tenía que trabajar. Acto seguido, la modelo deslizó que si él quería ambos no coincidirían en el plato de Telecinco. Finalmente la influencer remarcó su deseo de que su excompañero de trabajo saliera adelante. Sin embargo, Jorge Pérez sigue centrado en informar a sus seguidores que necesitará tres o cuatro meses para recuperar su estado físico. Incluso el ganador de Supervivientes ha asegurado que compartirá rutinas y alimentación en el mundo 2.0. Finalmente dijo que era disciplinado con su cuerpo.